No, no se ve el bocina. Músculos de la cabeza. Solamente los que se ven, porque no se ven todos. Este es el platisma. Todo esto, que si lo sacamos, podemos ver el cigomático. No, esto no es cigomático. Da la vuelta, que abajo, al otro lado se ve. Al otro litro. Ya, cigomático, que llega a la comisura de los labios. Ahí. No se ve el orbicular labial, porque está debajo de esto. El orbicular de la boca, pero... Oral, orbicular, oral, no se ve, ya. Orbicular del ojo. Apunta igual dónde está el orbicular de la boca. Ahí. Orbicular de la boca. Él rodea toda la boca. Después, no se ve aquí, en esto, el elevador nasal labial, ya. Pero está aquí. Está aquí. Y eso. Eso es lo que se ve. ¿Este sería el macetero o el buccinador el que está por allá? El macetero está, el buccinador está acá, pero más adentro. ¿Y el digástrico está por abajo del macetero? Ah, el músculo digástrico. El digástrico está debajo del macetero. Y el digástrico es el único que abre la boca. Eso. ¿Qué cosa? El digástrico está por abajo del macetero.